Prometer el oro y el moro se utiliza para describir a una persona que hace promesas exageradas o extravagantes con el fin de convencer o engañar a alguien. Esta expresión tiene sus raíces en la historia medieval de España. Durante la Edad Media el oro se refería a las riquezas materiales, mientras que el moro hacía referencia a los musulmanes que vivían en la península ibérica. En ese contexto histórico algunos líderes cristianos prometían grandes recompensas y riquezas a aquellos que les ayudaran en la lucha contra los musulmanes. Hay también una leyenda según la cual Abdalá, que era alcaide de la ciudad de Ronda, fue apresado junto con su sobrino Hamed por un grupo de caballeros cristianos. Abdalá pagó mucho dinero por el rescate de ambos, pero los cristianos solo le dejaron a él en libertad y se negaron a liberar al sobrino si no pagaba de nuevo otra cantidad importante. El rey Juan II de Castilla, que tuvo conocimiento de estos hechos, hizo trasladar al prisionero a la corte para poder controlar él su rescate. El pueblo pensó que lo que realmente quería el monarca era quedarse él con el moro para poder luego quedarse también con el oro.